Con el propósito de que cobren vida las frías cifras de muertos por coronavirus, venimos construyendo un memorial aquí en Telezócalo Nocturno. Y en esta ocasión, nuestro compañero reportero Rosalía González nos va a contar la historia de un médico monclovense brillante, a quien distinguía su calidad humana. Se trata de Noé Humberto Ramos Orozco, él falleció en la Clínica 31 del Instituto Mexicano del Seguro Social en San Nicolás de los Garza, en Nuevo León. Uno de los médicos más jóvenes y brillantes que ofreció Coahuila al país falleció el pasado 29 de julio, víctima del nuevo coronavirus, después de enfrentar a la pandemia en la Clínica 31 del Seguro Social en San Nicolás de los Garza. El doctor Humberto Noé Ramos Orozco se preparó en tres diferentes universidades, la Autónoma de Puebla, la de Aguascalientes y la UNAM, donde hizo estudios como médico familiar, cirujano, partero y urgenciólogo. Humberto Noé nació en Monclova, Coahuila, donde estudió hasta la educación media superior y después se fue a Puebla para seguir el sueño de ser médico, inspirado en su madre, Dolores Orozco, quien trabajó como enfermera del Seguro Social. Él fue una persona muy querida por mucha gente. Desde niño fue un niño muy amado, por todas las personas que lo conocieron. Tenía mucha carisma, mi hijo. Desde niño muy noble, muy educado, muy obediente, mi hijo. Yo creo que eso era lo que le llamaba a la gente la atención. Cuando el COVID-19 comenzó a manifestarse en los sanatorios públicos del noreste de México, el doctor Humberto, igual que miles de otros trabajadores de la salud, decidió mantenerse en su puesto con valentía. Siempre estuve con eso de que les pudiera pasar algo por esta enfermedad. Siempre les dije que yo siempre estaría orando por ellos. A principios del mes de julio, el doctor Humberto Noé manifestó algunas complicaciones para respirar y síntomas similares a los del COVID-19, lo cual alertó a toda su familia debido a que además él padecía asma desde hacía tiempo. Los primeros días, el coahuilense se mantuvo en su casa con asistencia de un neumólogo, pero en cierto momento requirió atención hospitalaria, la misma que el Seguro Social le negó, a pesar de que se trataba de uno de sus mismos trabajadores, un hombre que había salvaguardado la vida de tantas personas antes de enfermar. La familia de Humberto lo trajo al Hospital Oncológico de Saltillo. Sin embargo, a su llegada, el sistema de salud al que le dio su vida, una vez más, le cerró la puerta en la cara. Me separé de él. Yo veía donde lo tenían, así como en una casa así de él, como de campaña, pero de esas casas movibles, altas. Yo veía sus pies y yo le mandaba mensajes y él me los contestaba. Yo le decía, hijo, aquí estoy, yo no me voy a separar de ti hasta que entres a una habitación. Finalmente, el médico fue trasladado al hospital a Concepción, donde se mantuvo internado 11 días hasta que falleció, debido a complicaciones entre el virus y su asma, dejando a su familia desolada, además de un hijo de 8 años de edad, al que le hará mucha falta. Sí sabía yo, porque mi corazón de madre algo presentía yo. La última vez que lo vi, le dije yo, hijo, déjame darte un abrazo. Y me dice, mami, con bichitos, mami, pues ya ves que yo trabajo ahí. Y le dije, no me importa, hijo, pero si vieras cómo quiero, y un abrazo tuyo, hijo, lo necesito. Y me abrazó. Lo abracé yo a mi hijo. Como si fuera el último abrazo, yo dije así. Con imágenes de Tele Saltillo, edición Ricardo Valdés, Rosalío González. Gracias. Gracias.